A un mes de haber sido promulgada la polémica ley de remuneraciones, que establece al salario presidencial como el tope a funcionarios federales o la medida de austeridad, ya produjo el desencuentro entre los tres poderes. Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público. No vamos a entrar en enjuagues, en negociaciones vergonzosas, no. Las tensiones iniciaron desde el pasado viernes, cuando fue suspendida la ley tras una controversia interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 55 senadores de oposición. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Entonces, nosotros no coincidimos con el que se cobren esos sueldos. Sin embargo, hoy magistrados y jueces protestaron contra la ley y negaron ganar más de 600 mil pesos mensuales. En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles al servicio de nadie. Según el abogado constitucionalista Roberto Duque, la ley no es nueva y su vigencia data desde el año 2009, cuando Felipe Calderón aún era presidente. Yo creo que la principal controversia es que lo que señala en esencia esa ley ya estaba normado en la Constitución mexicana. El problema, según su diagnóstico, es que no se aplicó y la suspensión solo podrá aplicarse a nuevos magistrados, ministros y jueces. Con imágenes de Jonathan Sánchez y Anuar Noajera para el financiero Bloomberg, José Raúl Hinares.